¿Por qué se le dice Franco al día de descanso? Vieron que yo soy muy de los números, o sea, de los datos. Bueno, estadísticamente, las personas que se llaman Franco son más propensas a faltar al trabajo. Bueno, no sé, eso en el último censo. Ahora debe ser Juan, Tomás, Matías, qué sé yo. Franco, ¿qué haces acá? ¿No tenés que estar laburando vos? Levité. Mandemos fruta.